Muy buena gente, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo de Death by Daylight Vamos a seguir jugando de superviviente Y a ver si conseguimos llegar a los 500.000 puntos de sangre De aquí a poco tiempo Para poder hacer el streaming de... De gastando los 500.000 puntos de sangre En subir a la nueva superviviente NEA Y así que nada, chavales, nos vemos en partida Bueno gente, ya estamos aquí, estamos esta vez en el asilo de nuevo Que este es el nuevo mapa Que metieron en el último parche junto con la enfermera Y hemos aparecido en la casa justamente En la del sótano, tío No es el mejor sitio para aparecer, la verdad, pero bueno Al lado de un sótano Y nada A ver si encontramos algún motorcito O encontramos Algún gancho o algo para ir empezando a punto Sobre todo un gancho, tío, porque así podría ver que asesino es Porque la verdad es que todavía No se ha escuchado mirar el trampero, porque aquí hay una trampa Y de hecho se la voy a quitar Ya que se la hemos visto, se la quito Que pueda trampear lo menos posible Con el trampero siempre hay que intentar eso, chavales Hay que intentar Saber los sitios más o menos Donde suelen trampear Para desactivar las trampas Y ya no que no nos las comamos nosotros Sino que no se las coman también los compañeros Y las que se puedan sabotear Para que no las puedan volver a usar Se sabotean Siempre y cuando tengamos el sabotador O la caja o algo Obviamente, claro Aquí hay un motor Detrás de esta pared Que he visto la... Eso de ahí del motor Y por eso se ve que estaba aquí Me he saboteado el gancho Pero mira, ahí No, me parecía que era una trampa Pero no lo es Y por cierto le ha pegado ya un golpe a uno, eh Hace, vamos, hace relativamente poco Y mira, acaba de tirar al suelo Pues empecemos bien No hemos hecho nada todavía Solo he saboteado una trampa Ya había uno Mira, ahí se han hecho un motor Los compañeros Que no está para nada mal Mira, se lo ha llevado al sótano, tío Se lo ha llevado al sotanito He hecho aquí el ruido Porque al sabotear el gancho Le aparece al asesino Que lo hemos saboteado Bueno, le aparece un aviso Como cuando saltas una ventana Haciendo sprint O un tablón o algo Está intentando liberar, tío Eso es que no va nadie Se va a suicidar, ¿verdad? O va a forcejear Está forcejeando de momento, eh Vamos, que ese tío va a morir, tío Está viniendo, eh Bendito motor que se han hecho los compañeros, tío Porque venía para acá, eh Venga, vamos, vamos Vamos Mira, le ha pegado a uno ya, tío Lo ha visto de nuevo A otro Que no suele llevar sótano, tío De la vez Tío, está ahí, eh Lo he visto por la ventana de la derecha Ha tirado Ha estado intentando ayudarle De hecho, voy a gastar hasta el sprint, tío Para llegar antes Vamos, vamos, vamos Es el momento Va, me quiere que va a venir a por mí Pues nada La va a volver a cazar La ha volvido a cazar Efectivamente Qué pena, tío La bajé justo cuando estaba Cempiendo el tablón Para darle tiempo Pero es que Hombre, la ha hecho bien La ha chaseado a la que ya estaba colgada Y estaba herida Pues si me pego un golpe a mí Tancé un golpe Y no escapamos los dos, probablemente Se la ha llevado al sótano, tío ¿Por qué cojan allí, tío? Ay, tío Si se ve que allí está el sótano que ha colgado allí antes Pues no vayas para allá, tío Que allí es muerte segura Muy difícil saberlo En el sótano Hostia, es fallado Y me lo ha dado como bien En fin Él se va a morir Porque el otro El otro quiere ayudarle Pero así no lo ayuda, tío Hago el motor Para hacer cuidado aquí A ver si llama la atención del asesino Y viene Lo salva Había trampa Espero que no tenga la habilidad De que De que si se come la trampa Así que han tirado al suelo Pero la ha dejado la trampa, tío ¿Se ha ido o qué? Otra trampa Pues están ya jodidos los dos Pues No sé dónde está la trampilla en este mapa Bueno, en este mapa Prácticamente ya ninguno Porque como sale ya prácticamente aleatoria A saber dónde puede estar la trampilla Porque ahora va a colgar los dos, ¿no? No, no Uno se ha salvado Creo Creo que se ha salvado No No se salva ninguno, tío Ninguno Trampilla puede estar en la casa, ¿no? O puede estar por aquí por el campo Por aquí por fuera O algo Es que no tengo ni idea No sé si puede salir también dentro del asilo Supongo que sí La verdad Ha suena por aquí el tío Me da un miedo Comerme alguna trampa ¿Dónde lo lleva, tío? ¿Para colgarlo? ¿No lo va a colgar o qué? ¿Dónde lo lleva? No lo sé No sé qué están haciendo, tío Porque lo tiene cogido No se libera Pero... Pero tampoco lo cuelga Está ahí el fondo Pero no lo lleva cogido, ¿eh? ¿Y por qué no lo ve entonces en el suelo? Mira por mí No lo hemos perdido, ¿verdad? ¿Aquí hay trampa? No La ventana por dentro Al menos no hay Me voy, tío No, me he vio ¡Aaah! Me diría que iba a hacer Que iba a venir por ahí, tío Tío, pues la única escapatoria que tengo Es que no tenga Trampa aquí Pero si me ha dado otra vez de la ventana lejísimo, tío Qué falso Ay, qué falso Y el otro no sé dónde está, tío Por cierto, la trampilla ahí dentro no estaba, ¿eh? De la casa Que alguna vez se la he visto dentro de la casa Pero en el desguace Aquí una vez me la encontré Y me escapé Vamos, creo que estaba encima en streaming Y estaba por fuera, tío Por los campos estos Pero a saber Por cuál parte Ha colgado, ha colgado Me ha visto, tío Me vio ¿Qué va a hacer el pleno? Este me tiene apretado un tío Para que no Para que me cueste más escaparme ¿Por qué pega? No lo entiendo, tío Está vacilando No sé Bueno Intento tu vida Por hacer algo Y forcejear Que ahora dan más puntos que antiguamente Desde el Desde el parche de la enfermera Por forcejear Así que forcejeamos A ver cuántos puntos sacamos Este también se está farmeando Y lo que puede Poniendo trampas Pero vamos Que ya con todo lo que ha farmeado Matándonos a cuatro Debería ser suficiente para él Y de sobra Vamos, vamos, vamos A ver si puedo Puedo como mínimo Mantenerme sin bajar O conseguir un punto Que si era lo ideal, tío Aunque me mates Y consigo un punto para abrir Lo ideal No mando ni 500 Estoy mandando a poco Pero bueno Hay veces que mando hasta 600 Por forcejear Si me dieron un punto Sería ideal, tío Pero no creo que llegue al punto No creo que tenga 10.000 puntos Vaya Pues sí, eh Sí, 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 sí Que he llegado Vamos, llegaba sin forcejear Porque tenía mitad del ritmo You should have left me to die Yeah Bueno Pues en fin, chavales Nos vemos en la próxima partida Bueno, gente Ya estamos aquí de vuelta Estamos en la finca Macmillan Vamos a ver Qué tal se nos da A ver si Si no es una enfermera, tío Últimamente Nadie se está cogiendo A la enfermera, eh Mirad, un hillbilly Y eso es lo que digo Hace que no me toque Con una enfermera No sé Llevaré por lo menos 10 partidas Sin que me toque En fin Vamos a botar aquí El ganchito Ahora sigue haciendo puntos Y aquí al lado Hay un motor El compañero está aquí Buscando la caja, tío Antes que no suena Que le habrá tocado Una linterna No es lo mejor Que le voy a tocar Pero bueno Tío, ya he visto uno, tío La pego un golpe Está cargando Espero que no le pille No Sí, le pilló ¿Dónde? Allí Voy a desprintar aquí Al motor Que entre los dos Lo hacemos pronto Y vamos ahí A intentar ayudarle Si no está demasiado lejos Este mapa No cae con cuál es, tío Hostia, en el sótano Vale, creo que ya sé cuál es Y además creo que no le está ni campeando Sí, ya sé cuál es Pues escucha cerca, tío Lo han liberado Lo han liberado Tío, de puta madre Está allí, ¿eh? El asesino Y se aleja Está detrás de aquellos troncos Bueno, estaba Ya se habrá movido Pero ya no mira Vuelve, vuelve Está buscando a alguien Por allí Está alejando Está cada vez más lejos Creo Y le ha pillado a ese Al mismo de antes, tío Se lo va a traer al sótano A ver si Si se lo trae por la puerta Que hay un tablón Y se lo tiro, tío No, mira, lo ha visto Por lo menos le sube más el Wig Que el tío A ver si con eso Se consigue escapar el tío Aunque no creo que le dé mucho tiempo Pero la verdad, pero vaya Vamos a aprovechar el tiempo Mientras Y me alejo Sí, se ha tirado, ¿eh? Se ha tirado Ha visto otro En eso voy a intentar entrar Uf No me ha visto No me ha visto, tío Mierda Venga, venga, venga Ahora que ha tirado eso Le voy Ese va a morir, tío Uf Ha estado bastante cerca, ¿eh, gente? Mierda Vamos, spring Spring, spring Vamos, spring Ahí está Vamos, que viene Vale, se aleja Uf Lo he pasado mal, ¿eh? A ver, a ver A ver qué tal se nos da A ver Que no fallemos este motor Y aquí al lado de la casa Hay otro que tenía yo a puntito A ver si no lo han hecho Está bastante cerca Está ahí, ¿eh? En el motor de arriba Se ha tirado Y se aleja Pues volvemos al motor, ¿eh? Este motor hay que acabarlo Este motor tenemos que acabarlo Ahí está Vamos a abrir la caja A ver qué hay Una linternita No la quiero Ese motor lo han activado, tío Creo que yo tenía Bastante calentito Que tienen que quedar Tres motores por el mapa Y uno sé que está allí Que no empecé Pero me explotó, tío Porque se me acercó Mira, está con uno Pues sprinto Y me acerco a este motor No queremos perder tiempo Aquí una puerta, ¿verdad? Sí Y bueno Hostia, lo ha pillado Lo pilló Lo coge A ver qué hace Por ello tiene que tener gancho Pero yo Efectivamente Se alejará Lo campeará Quedará el compañero también Yo creo que En cuanto acabo el motor El tío Va a dejar de campear Y vaya a la puerta Hostia, tío Ha pillado al otro Es que lo ha pillado Encima al lado, tío De Además, creo que tiene El El de que tumba De un golpe Así que no me la quiero Ni jugar, tío La verdad Es que no me la quiero Ni jugar, tío Porque tiene lo de que Tira de un golpe, creo Porque el otro Ha tirado de un golpe Y no he escuchado Que haya cargado El golpe fuerte, tío Vamos a mirar ahora De hecho A ver qué tenía No, no lo tenía, tío Entonces lo ha cargado Y no me he dado cuenta En fin Fallo en mí Lo podría haber ayudado Pero bueno Para cuando no me ayudan A mi gente Así que nada Nos vemos en la siguiente partida Bueno, gente Ya estamos aquí de vuelta Estamos en la finca Masmila En la fundición de la miseria En esta ocasión Y nada Vamos a ver Si conseguimos ver Qué asesino es Mira, es el hillbilly No hace falta ni que lo veamos Que lo he dicho, tío Lo que he dicho En la partida anterior Que es que ya no se ve Casi ni una enfermera, eh Mira, están ahí Las texturas bugueadas, tío No se ve ahí eso No se ve casi Ni una enfermera, tío La gente ya se le ha pasado El hype, tío Y Y la estaba pasando De jugar ya Yo lo he dicho Que para mí El asesino más OP, tío Es un hillbilly Bien jugado, tío Un hillbilly Bien jugado Porque tiene el golpe De que te tumba De una, tío Así que hay que jugarlo bien Claro Hay que saber jugarlo Ahí se ve incluso El trampero Sabiendo dónde trampear Está en esa dirección Que acaba de saltarme El premonición Ahí está Le quito el gancho Y no hacemos Tiempo entre tres Pero vamos Una velocidad Tremenda Pero y esa curva Que ha dado Hola Y como sabía Que se está ahí Como sabía Que se estaba Detrás del árbol Y como ha dado Se acurva Con Con eso cargado Cúrame Dwight Cúrame, cúrame, cúrame ¿Por qué me curas Tan lento? Ah, porque Tengo que aplicar Alguna habilidad Del asesino Que me cura más lento Va a venir Lo ha hecho bien El tío Nada, tío Con la mierda Esta de que me cura más lento También es un coñazo Ven y curame, tío Que está chasando a otro Oye, tío ¿Ya no? Ahora Ahora es el momento De curarme, tío ¿Me viste? Sí, me viste Mira Te acabas de hacer El motón En tu cara, tío ¿Por qué te quedas parado? Creo que he tirado el cable, eh Porque está Lo han pillado conchetos o algo No es normal Lo que estaba haciendo el tío Y me ve, tío Otra vez No tiene apretón, eh Hostia, el sótano Puede estar aquí No Vamos, vamos Vamos, que me libro Vamos Vamos Vamos, que no me va a dar tiempo A saltar, tío Quiero saltar Uf Vámonos Joder Aléjate, tío Uf Ude 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 Vamos Vamos, vamos Cúrate Uf Cúrame, tío Qué puta mierda Es lo que nos juramos más lento, tío Cómo jode, eh No sé cuánto tiempo dura Si eso es para toda la partida No tengo ninguna idea, tío Ha pillado otro ¿Y dónde lo ha pillado? No tengo ni idea La trampilla está aquí Voy a echarle un ojo No No me dio Está campeándolo un poquito, eh ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! La he hecho bien Bien, 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 se fue para el otro lado Vamos Bueno, y encima esto está casi saboteado Gracias al compañero que haya sido, tío Lo voy a traer aquí, ¿eh? Lo voy a traer aquí Y vamos a terminar de sabotear el gancho No, no lo trae, tío Me quiero ir de ahí, tío Me quiero ir de ahí Tengo miedo Ya ha pillado el otro también Esto pinta más mal ¿Dónde está el puto motor que falta, tío? No veo uno de los motores que falte, tío Joder Ya ha pillado uno Cuando lo llevas allí tienes un gancho, tío A ver qué vas a hacer con el otro Me ha visto de verdad Pero de verdad Pero de verdad me has visto, tío ¿Cómo mierda sabes que estoy aquí, tío? No lo puedo entender No sé cómo podéis saber dónde estoy, tío Continuamente Me ha visto de nuevo, tío Imposible, tío El otro ¿Por qué no va a sacar lo del gancho? Es lo que estaba ahí conmigo, tío ¿El otro no tiene ganas de ayudar o qué? Vamos, vente aquí, vente aquí Joder Lo tira, lo tira, está bien Ha cogido ese, eh Voy a colgar aquí, tío Cura al otro, ahí está Que no me vea, tío Oh, muere del tirón No le ha dado tiempo a curarle Que con la habilidad esa de que se cura más lento, tío Cuesta un montón a recurar a la gente, eh Hostia, ha tumbado al otro Muy mal, tío Aquel de Jelfonting que está a punto de estar curado, eh De hecho voy a intentar ayudarle Porque se va a ir al sótano Vamos, tío, vente, acércate a mí Dame tiempo Y aquí está la trampilla, de hecho Se volvió a pillar, tío Que se muera, tío Que por ahí está la trampilla Aunque él lo tiene que saber, eh Que está ahí la trampilla Yo creo que sí que lo sabe No sé exactamente ahora mismo dónde, tío Está por aquí A ver si la veo Sí, ahí está Pues voy a quedar cerca Pero no en la misma trampilla, tío Porque si no va a venir Muérete, tío Muérete, tío Es que encima lo ha colgado al lado del gancho O sea, del Del motor que falta por allí, tío Aunque tiene que haber por ahí más, tío Pero es que no lo veo Muérete, tío, por favor Hostia, se escapa Y se escapa Entra la caseta ahora con motor Muérete ya, tío Muérete Si te vas a morir Y lo sabes Estaba aquí, ¿verdad? Sí Te quieres morir ya, tío Vamos, vamos Trampilla Bien Bien, nos escapamos Una pena por los compañeros, tío Pero es que estaba muy difícil esta partida, eh No quedaba otra que escaparnos por ahí Y bien, mirad la habilidad esa, tío De que se ha grabado más, tío Un 15% de puntos Fuerza bruta ¿Por qué, tío? ¿Han chetado a la motosiega? ¿O qué, tío? Que si te da con ella tardas más en curarte Tu enorme fuerza, eh No, tío No lo sé Los puertos en una pista visual Cuando te encuentras en un género de 36 metros Por eso sabía dónde estábamos, tío Pero no sé por qué nos curábamos más lentos, tío Pero bueno No importa Era una buena partida, eh Mirad los rangos de aquí, de todo el mundo Y en fin Y así que nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Gracias!